Hola, soy Leo Jiménez de la Universidad de Costa Rica. Estaré participando en el Encuentro Centroamericano de Software Libre con la conferencia Migración a Software Libre Caso, Universidad de Costa Rica. La idea es compartir las experiencias vividas aquí en la institución y el aprendizaje obtenido para que sirva para otros procesos similares. Nos vemos pronto. Hola, soy Helen Cubero y estaré dirigiendo la mesa de diálogo 5 consejos para una migración a software libre sin tropiezas donde hablaremos de los errores frecuentes que deben evitarse al realizar un proceso de migración a software libre. Nos vemos.